el sabio el sabio el sofos cancela el mundo mágico que entendemos por mundo mágico pues básicamente una realidad que no es tanto realidad como más allá y más acá algo sobrenatural y algo no sobrenatural algo mecánico y algo no mecánico el sabio digamos que administra una nueva palabra para describir una realidad no extendida una realidad única infinita en sí donde ya no hay natural y sobrenatural sino que más bien hay por ejemplo lo grande lo pequeño en lo sutil y lo rudo y esa palabra es físis mundo físico realidad física nada se excluye del mundo físico porque el mundo psíquico es parte del mundo físico a juicio el sabio lo que tiene el sabio de novedoso es no desear imposibles combinado con conocerte a ti mismo y nada en exceso como luego el sabio no se va a casar con nadie no va a aspirar a honores llamando va a quedar simplemente fascinado por la observación de ese universo infinito que acaba de descubrir el reino físico que por supuesto engloba también el reino psíquico pues trasciende la magia supere la magia que a despecho de tener también un universo a su disposición insiste en separar el más allá del más acá lo lo que se logra a través de conjuros y lo que logra otro brujo o otro mago a través de los conjuros suyos el mundo mágico es básicamente persecutorio paranoico nada pasa si no es porque en alguna parte un sabio de uno un brujo que está lanzando dardos que nos quiere fastidiar a ti y a mí una vez que aparece el observador ecuánime el morador de la físis el morador del reino físico las cosas muchas veces son inverosímilmente singulares pero observan en general una regularidad que es la que el sabio digamos la que al sabio le interesa la que el sabio va a intentar poner en orden la que el sabio va a intentar entender y profundizar